Bueno, creo que te tira, ¿eh? Hijo de ver. Voy a revisar los frenos del viaje, no sé qué. Sacate tu cara. Los chuches de los caras. ¿Póximo precio? ¿Qué bajos de los papás? Sí. No, pero la otra. Sí, hombre, allá de... Ah, allá de... Ah, allá de... Ah, allá de... Ah, allá de... Gracias. 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 Gracias.